Te voy a hacer tres preguntas. ¿Estás frustrado por no poder avanzar en tu habilidad musical? ¿Dificultad para no encontrar tiempo para practicar guitarra? ¿Falta de motivación para practicar la guitarra? Si contestas que sí, a más de una pregunta, escucha esto. ¿Sabías que más del 80% de los guitarristas a nivel intermedio se sienten estancados en sus progresos musicales? Y esto debido a la falta de estructura y orientación adecuada a la práctica. Yo te invito a mis clases de guitarra. Te llevaré de la frustración por la falta de progreso a la satisfacción de alcanzar tus metas musicales con mis clases privadas 1 a 1, con mi programa Acelerador de Resultados. Este es un proyecto a tres meses, un trimestre donde te ayudaré a mejorar exponencialmente en la guitarra. Estas clases serán para que en tres meses puedas exponenciar tus habilidades musicales. Empezamos haciéndote un test para saber qué conocimientos tienes y en qué áreas hay que mejorar en la guitarra y el lenguaje musical. Tomaremos sesiones semanales donde nos enfocaremos según tu test en las áreas donde puedas mejorar ya con el temario bien estructurado y ordenado para que veas resultados. Y des el siguiente gran paso a disfrutar y entender la música con la guitarra. Descubre cómo más del 90% de los guitarristas intermedios superan la frustración por la falta de progreso para alcanzar sus metas musicales con mi método de guitarra. Así que te invito a una clase muestra totalmente gratis, donde seguramente vas a aprender algo increíble para la guitarra y déjate cuento en esa clase como en tres meses vas a poder exponenciar tus habilidades musicales y ser un mejor guitarrista. Así que te veo adentro de la clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!